La cam está por aquí Demasiada luz veo yo aquí, eh Me gusta a mí abrir a las 7 de la tarde, ¿no? Hoy vamos de gala, chicos Hoy vamos Full Pikachu, cabrón Hoy se llene, ¿no? ¿Qué es esto, coño? Bueno, gente ¿Qué hay en la caja? Ahora veremos qué hay en la caja, chicos Hoy tenemos un día movidito Tenemos algo que haremos, eh... Pues en breves, que os enseñaré Que está aquí en esta cajita He hecho una encuesta por Twitter Ahora veremos de qué se trata Y luego, más tarde, sobre las 3 3 y algo Empezaré a hablar con Juanillo por Discord Y a las 3 y media tenemos nuestro combate La idea de hoy es Eh... Directito random, AD De verdad que no lo he puesto Directito random, AD Directito random de AD Un poquito de AD, chicos Lo que estaba diciendo Hoy, ¿vale? Después de esto Tendremos lo de Pokémon Eh... Quiero ver partidos Es muy posible Que vaya a... A comentarlo en presencial Como lo del sorteo del otro día ¿Vale? Al plató de Koi Con... Con Sekian y con Ibai Lo que serían las finales Y tal, ¿vale? O sea, yo estaré aquí bastante tiempo Y... Me quedaré hasta las semis O algo de eso Tengo que verlo ¿Vale? Quiero ver cómo van los partidos Y a raíz de ahí Hacerlo ¿Vale? Para ir a castear o lo que sea Entonces... En principio es eso ¿Ok? Hay que ganar, ¿eh? Habéis tenido más tiempo que ella Y luego a preparar el siguiente Pero tú estás... Pero si yo me fui ayer A dormir a las 4 de la mañana Loco ¿Esto? A las 4, no A las 5, ¿no? Claro Es que es el tema O sea He apostado 5.000 pavos A que gana Pantanilla No me jodas O estás fuera, chicos Estoy fuera A ver ¿Quién crees que es ese candidato Para ganar? No lo sé Pantanilla tiene de los mejores Equipos del torneo, ¿eh? O sea Luego si queréis Echamos un vistazo Porque... Bueno He estado viendo cada chetada Que tiene Uf Ya me gustaría tener La mitad de los Pokémon que tiene Pero no pasa nada, chicos Vamos a ver Porque Juan yo creo Que puede dar la sorpresita Se va a marcar Mi Juanillo, coño ¿Barbe se tatúa Dito? Si gana Pua, ya me jodería Tener un Dito Que da todo el puto asco Un Dito, tú Parece un vómito Me jodas ¿Barbe? Juan, yo creo que hará un buen papel ¿Qué es esto? Buah Es muy arriesgado ¿Puedo preguntar cuánto llevamos de combate? Quedan 20 segundos Ah, pero no nos habéis avisado en algún momento Tienes el contador aquí en la pantalla del Dito Se tiltea, ¿no? Es que no sé lo que pasa ahí Se calentó, ¿no? Los contadores no vio el contador No se ve Ya lo sé, chicos Lo está escuchando Lo sabéis ayer por lo que Tengo entendido Eran un poquillo fumados Puede ser, ¿no? Se fue el primer partido Bueno, vamos a ver qué pasa hoy, ¿eh? Habrá sorpresitas Tengo ganas, ¿eh? Hay muchos enfrentamientos Me gustaría ir casteando Como ayer Algunos Tengo que ver cuántos enfrentamientos hay Lo tengo por aquí A ver, un momento ¿Dónde está el 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 Pokémon Twitch Cup Este Pokémon Twitch Cup A ver Vamos a ver Horario final A las 3 y media Juan, otra Pandarina A las 5 El sorteo Madre mía 5 y media Break Empieza el top 8 A las 6 Semifinales 7 y media Y a las 9 La gran final Me gustaría ir a las semis Yo creo A ver qué dice Ibai Le voy a preguntar Si le molaría Que fuese a las semis Más o menos Bueno, claro A las 7 y media Es que a ver cómo avanza esto Top 8 Hay 4 partidos Semifinales Dos partidos Y la gran final A ver Semifinales Sinceramente Yo esto lo que haría Depende cómo vaya de tiempo Pero es que Las semifinales Ponerlas en paralelo Las dos A mí no me mola mucho Me gustaría tener Una y una Las semis Yo cómo lo veis vosotros Es que a ver Entiendo que va a haber Pero las semis A la vez Me parece troleada No hay tiempo Pero es troleada Me da igual Es el último puto día Ayer terminamos A las 2 de la mañana Gente No me jodas Las semifinales Haces una y luego otra ¿No? ¿Qué haría si Juan Llega a la final? Pues Una locura chicos Podría Podría hacer 100% Vaya Pues ya estaría Entonces nada chicos Ya vamos a ver Qué hacemos Enseña la sudadera Me tatúo machote Si Juan Ganase el torneo Me tatuaría Me tatúo un Pokémon Del equipo Os lo juro por Dios Va de serio Gracias Juan Por no ganar el torneo También te lo digo Si Juan Si Juan Ganase el torneo Me tatúo un Pokémon Del equipo Pero uno que sea Un pro No una puta mierda Me tatúo adito Y que ponga pito Full cutre Amagmadita Amagmadita Es como un cofre Es como un cofre de celda Es como un cofre de celda De hecho lo puedo poner en grande Vamos a tomar aquí Tiene botones Chicos No No es una bomba Coño Esto me gusta un poquito más Gente Que es esto Cervecitas Variedad de sabores De desesperados De mojito De lima Y la original Chicos Por cierto Esta variedad De cervecitas Que estáis viendo aquí Que hay tres Se sortearán luego Vale Se sorteará para uno de vosotros Mayor de 18 años No quiero historias Vale Y que esté Aquí en Españita Luego haremos un sorteito De estas Y os la puedo hasta firmar Cuidado eh Se viene ¿No? Sorteito de un pack Gente F.Crayban Pues lo que hay Y más A ver Esto tiene como botones O algo gente De hecho Ojo Que se ha randomizado El El directo Cuidado con esto Que esto tiene peligro Eh chicos Esto le das a un botón ¿Y qué está pasando? Que locura Me cago en la puta Que parió Gente ¿Qué ya está pasando? La máquina este Cuidado A ver si le da un botón Y me va a cambiar la novia Marta Cuidado eh Cuidado con esto Mucho cuidado Que locura Dice Dice ¿Qué dices? ¿Qué dices? Digo que tengo que tener cuidado A ver si me cambio a los gatos También Vale chicos He hecho Una encuesta Por Twitter Como ya sabéis Y esto Va a sorprender a muchos Seguramente Pero Ha salido Action RPG He hecho una Una encuesta Para ver que juego Íbamos a jugar ¿Vale? Con esto del random Porque tiene más sorpresitas Y tal A ver ¿A qué queréis que juguemos? ¿Vale? Sobre las 2 de la tarde Y he puesto Fantasía Un poquito de Fantasy MOBA O Action RPG ¿Vale? O sea Locurote Action RPG Realmente Si le doy al botón Me da cosa eh ¿Estás seguro de lo que acabas de decir? Que no Mira Marti Yo por mucho botón que dé Mi corazón no puede cambiar Que bonito ¿No? A ver Le voy a dar eh Porque quiero saber a qué vamos a jugar eh No va esto chicos A ver ¡Hostia! Ha tocado el LOL Gente ¡Qué random! Me flipa eh Son como las encuestas del canal No sabes qué puede ocurrir ¡Bien! ¡Hostias! Un Spectre ¡Eh! Esta máquina es increíble ¿No? De hecho creo que tiene más cosas eh Claro La cosa es Vamos a jugar Una partida al LOL ¿Vale? Pero Bueno vamos a cambiarnos al LOL ¿No? Vamos a jugar una partida al LOL Pero basándonos un poquito en En lo que nos dice esto ¿No? Vale eh ¿Me pueden banear? No creo ¿No? Vamos a echar un vistazo a ver LOL Vamos abriendo ¿Qué cuenta no quiero que me permabanen? De la A a la Z No de la A a la Z no Chicos Voy a darle un botón ¿Qué botón queréis que le dé? Va Elegid A cual queréis Mira el corazoncito eh Lo tengo calentito eh El verde El rayo El corazón El rayo El blanco A ver A ver El rayo Le doy al rayo chicos Al rayo Juega con una mano ¿Cómo con una mano? ¿Cómo con una mano? No 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 Con una mano voy a jugar eh Con una mano no Con una mano no Vamos a darle otra No sé si quiero jugar con una mano eh Vamos a elegir ahora el corazón Que esto seguro que es bueno ¿Vale? Chicos Elegid a Yumi Por favor Elegid a Yumi Va en serio eh O sea no no Elegid No no Reroll no Tenéis que elegir vosotros eh Tongo no Juego con una mano Y vosotros elegís Vamos a hacer las dos cosas ¿Entendéis? O sea No es que sea No es que sea Tongo No no Juego con una mano Pero tenéis que elegir vosotros ¿Entendéis? No Zed no No voy a jugar Zed Chicos Algo de support No en serio Vamos a elegir entre todos Venga por favor Vamos a poner esto Un poquito Mira la cam La vamos a poner así Vamos a poner al momento Así más o menos Ahora vamos viendo Voy a quitar esto Me voy a poner un poquito Así más o menos Y así Más o menos ¿Vale? Vamos a poner El videogame Lo tengo aquí fresquito ¡Eh! ¡Mirad! Vale chicos Claro Vosotros elegís ¿Pero a quién? ¿Queréis que juegue Zed? Gente ¿Cómo voy a jugar Zed con una mano? Pero chicos Que me van a banear Vamos a cambiar la cuenta Lo primero Un momento Vamos a salir de aquí Anda Que estoy a punto de bajar de división No quiero historias Vale La gente quiere Zed ¿Pero Zed de qué? De support ¿Están apagadas las estas? Las alertas Eh... No De hecho las voy a poner ahora Un momento Eh... Dadme un momento Porque aquí no la tengo en esta Eh... Entrada de... Navegador Chat Emotes Goal Vamos a ver Emote wall Navegador Dos creo que es ¿No? Subdono Aquí están Ya las tenéis chicos Ya podéis donar Lo que queráis Vale Eh... Serafín con ratón Chicos Por favor Lo digo en serio O sea Vamos a elegir un support No me digáis Zed O sea Con una mano Esto es una locura ¿No? Está entrando Yone Zilean Ya pero Zed Gente O sea Pensad que con una mano Ya es lamentable O sea No tenéis que ¿Entendéis? O sea Con una mano Ya es lamentable Vamos a elegir algo Que por lo menos Claro Que hago con un Zed Ahí en bot ¿Entendéis? A ver Personajes Por posición más popular Superior No cojones Jungla Cuidado Dejadme un amumu ¿No? Un amumito chicos Con una mano Yumi Yumi no tiene Pero Pero Baby con Zed Que más da Gente Vale Tiene que ser toda la partida Con una mano Pero que es imposible Que como hago el combo Gente ¿Cómo hago esto? Después de esta partida Recordadme Hacemos el sorteillo ¿Ok? Tiene que ser una mierda ¿Dónde está la del rayo? No había unado un rayo A ver Voy a jugar con una mano La mano ¿Dónde me la pongo? Para que veáis que no se ha sido trampas Aquí Es que claro Vindiate Las teclas en el ratón No Hay que jugar bien Claro Yo hago así Hostia chicos En serio ¿Cómo juego con esto? Tengo que jugar con una mano Así Claro ¿Ves que esto es una puta mierda? Ah ¿No veis? Espérate No, no, no Perdón chicos Ahora Gente Bienvenidos a la dieta del invogador ¿Cómo hago el combo? A un doomy Loco A ver ¿Soy capaz de hacer un combo? ¿A alguien? No sé si soy capaz Bueno a ver Si voy a jugar con una mano Aunque no la veáis Claro Tengo que estar clicando O sea que tampoco voy a hacer el gilipollas Así me estoy cansando Vamos a poner Ya estoy con la mano Cuidado Un doomy Por favor Vale Le voy a hacer el combo Entero Gente Por favor Chicos Estoy jugando A tres por semana Esto es en serio Tú Con una mano Tú Vale Intentamos Zed Intentamos Jugar un Zed ¿Queréis Queréis que juegue Zed? No Las habilidades en el ratón A ver La gracia es esto ¿No? Escucha Me juego un Zedjungla Que ahí no me van a flamear Hostia Me juego un Zedjungla Cabrones ¿No? Un Geimer Un Geimer de support Chicos Pongo una puta torreta Geimer de support Es God ¿Jugamos Geimer? Vale Voy a hacer una cosa Vale Voy a hacer una cosa Mejor Vamos a jugar Polivalente ¿Os parece? Polivalente Chicos Ya está Hostia ha salido el juego ¿No? Vale Autofill Perrón Va en serio Autofill Vale Pero Escucha Me voy a meter en Reclutamiento O sea No me jodáis Vale Autofill Polivalente Me cago en el barrio Ahí donde voy Y si me toca de support ¿Qué hago chicos? ¿Por qué no se oyen las donaciones? ¿Dónde? ¿No se oyen las donos? Ah que están muteadas Ahora Pero queréis Yuumi Yuumi queréis Gente Juego un personaje random Mejor que Zef El que me toque ¿Qué pasa? Es una troleada ¿No? Mejor eso ¿No? Uno random Pero espérate Venga va Un arranque Coño Sí Total ¿Qué podría pasarme? Si conces Vas cuajado ¿Qué más dará Una mano Que a mano Cambiada Loquete Vale O sea El chat Ha decidido Que juegue Un personaje Aleatorio Lo ha decidido el chat ¿Vale? Con el randomizador El randomizador El randomizador Tiene algo que decir ¿No? Soy ADC ¿Eh? Hostia Personaje random ¿Eh? ADC No me jodas Nooo Soy ADC 29 meses Y me parecen pocos Te se quiere padre No Draven No me jodáis No me jodáis con Draven Es infumable Bueno Puedo banear Sí Banear es random También No me deja el juego Banear random ¿Qué me puede joder En la línea de bot? Cualquier cosa ¿No? Morgana mismo Vale Esto va a ser durito Afelio no Es random Me habéis dicho random A ver que sale Encuesta Random ¿No? Usa esto No, no Si le voy a dar random Chicos Mucha suerte En la tuicub Kencro menor que 3 Toca a Zed No sé que va a tocar Vale Otra cosa es que jugamos la partida Pero es que jugar con una mano En el LoL no tiene sentido Si fuese otro juego Pero es que en el LoL ¿Qué cojones voy a hacer? Un besito Vale Voy con Zaira Me va a carrear Algo por los 38 meses ¿Y cómo voy a quitear, loco? Madre mía ¿Cómo quiteo? Ah En Ranked no hay random Pues pasármelo del EloRip Rápido Pásármelo del EloRip Rápido, rápido Rápido No tengo Ha salido Sibir Lo juro por Dios ¿Eh? Aquí está ¿Dónde está esto? ¿Qué mal sale? Un momento Está aquí, ¿no? Espérate Que tengo esto mal puesto, loco Que no se ha dedicado a nada, gente ¿Qué coño se ha dedicado? Captura de pantalla Un momento, gente Dame un momentito, ¿eh? Que voy a poner esto ¡Hostia! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Confía en mí, ¿vale? Os lo juro que no voy a hacer trampa, chicos Le doy ¡Yumi! ¡Ha salido Yumi! Ya de carry Os lo juro por Dios, ¿eh? ¡Ha salido Yumi! No quiero engañar a nadie Va en serio, ¿eh? Os lo voy a enseñar, chicos Os lo juro que ha salido Yumi, ¿eh? No vacilo, ¿eh? No, 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 no Que es en serio, ¿eh? Mirad Mirad, mirad, mirad ¿Qué ha salido? Que no es coña, ¿eh? Trampin'Crow No es en serio, ¿eh? Tengo que farmear, ¿no? ¿Cómo lo ha... ¿Cómo farmeo, gente? Es que a mí tampoco me gusta Hago dogeo Dogeo, gente Dogeamos Es que yo tampoco quiero jugar Yumi Quiero jugar algo que sea más skill Como sigas actuando así, padre Acabas junto al elenco de los tiburones en el maizal en un vídeo de Te lo resumo Quencrowla, Misty Vallecana Permaulti, loco Nooo No quiero jugar Con flash y todo ¿Qué acabo de hacer? Nooo, gente Nooo, gente Bienvenido a la mano este personaje ¿Qué me pillo, chicos? Me pillo el Doran, ¿no? Hostia, es que no sé ni qué hacer Espérate ¡Hostia! Chicas, como tabulo No puedo tab... ¿Cómo se tabula? ¿Cómo tabulo, gente? Bienvenidos a la dieta del invocador ¿Alguien me dice que a qué botón es? Chicos, que no puedo Con el ratón Tengo que jugar con una mano Ah, bueno, pero una mano Significa que puedo jugar con una mano No que sea con el puto ratón Claro Puedo hacer esto, ¿no? ¿Qué compras a ti? ¡A rápido! ¿Guardas tu bill, Yumi? Eh, up to you To you Want Farm No sé ni... No puedo escribir con una mano No puedo ¿Qué tiene este tío? ¡Hostia! Va de carry Va de support Estaba esperando ¡No! No puedo farmear con este personaje Aunque quiera Con Yumi ¡No! Me van a banear Voy con flash Con Yumi Chicos, voy a jugar así Con una mano Es que si se tira a mí Me mata, ¿no? ¡Toma! ¡Ayuda! ¡Dale con todo! ¡Ey! ¿Me hago yumbia de carry? ¡Ah! ¡Llevan explotando hacia allá! ¡Lo único más grande que mi alma Es el error que cometes al ponerte ativo! ¡Ah! Una poti, loco ¡Ah! Me van a echar Este juego, loco ¿Qué hacemos, chicos? Tengo un Westcliff perrón, eh Y no me quieren banear O sea, no me quieren Hostia, be careful, men Oco, Lulibordete Estoy farmeando de putos locos Con Yumi Esto tiene además un escalado Tu ataque básico ¡Está fuera! ¿Qué hago? Que no puedo tirar el Geal, gente Claro, ¿qué hago con el... O sea, hay que darle 20 veces a la Geal, ¿no? Tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo te pongo? Es una puta idea, vaya No puedo pingar No puedo Es imposible pingar con una mano Es gratis esto, eh Se me sale gratis, eh Claro, es que tengo que hacer eso, ¿no? Para tradear No podemos perder esa partida, eh Con Yumi que está broken, loco A que llevo más far que esa tía No voy mal, eh O sea, farmeo mejor que da de carry No sense, ¿no? Hostia No, 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 no Cringe, cringe, cállate Como va, que va con la B, ¿no? Dios, más farme ¡Vortid! Eh, botas, no Bueno, botas, cuidado, eh Ya, ya, voy a por el Luden ¿Cómo ganar en mid? Va, esta partida es gratis, eh Uy, me cae eso, ¿verdad? Que loco Que quiero que la gente vea Que no estoy haciendo nada Ilegal No, pero no voy mal, eh La habilidad en el ratón ya Pero eso no tiene gracia Porque es fácil Bueno, fácil No te creas Se muere, eh Pero tiene que hacer roamin, eh ¿Cómo has hablado de esto? ¿Qué hago ahí? Si es que si me tiro, me matan Claro, ahí no va a hacer nada Sí, tírate aquí, corre Tírate, tírate Son más malos que el puto hambre Ya os sigo, yo gano, aún así Tengo que farmeo, coño Mira, guay, yo Fíjate aquí, coño Loco Te ha quitado el iten, ¿sabes? Mira, mira Uuuuuh Ahí va, ¿a dónde se ha ido el cacharro? Sale de aquí, sale de aquí, niño Atrás, atrás Back, 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 back Que no la lían, loco Nos matan, eh ¡Me voy! Corre, corre, corre Mira, cara, aquí, coño Zaira Claro, iré a escucharlo Lo mejor Es que está flambeando la otra Claro Está flambeando la otra Qué sentido tiene, loco Hostias Flambeando la otra Porque la me ha dado tres veces ¿Sabes? Porque va conmigo Es lo que hay Tengo ulti, eh Vamos 7-0, eh Esto no se ganaba ni jugando tryhard 7-0, loco Voy muy clean de farm 40 min y 1 minuto 10 De putos locos ¿No? G, are you planning to do something? Voy a dispararme, coño Que te matas, niña Mira tú lo que hay aquí Todas las plantitas Una de mi casa Voy muy fed Vision score ¿Cuánto llevo? Hmm, 0, ¿no? Guardia, bueno Voy a intentarlo Si no puedo No estoy en rango De guardia Bot free, eh Me gustan los dibujos De peces Y de esos No tiene ninguno Toma Ahora puedo pasearme Alrededor del cuerpo Nada mal, eh Lo que support 0-0-1, eh La primera aquí gracias a mi ¡Oh! No puedo farmear, gente Estoy mental boom ahora mismo No puedo, no puedo hacer Matar a ningún puto bicho No puedo ¡Oh, hostia! Niña, ¿onde vas? ¡Oh, hostia! ¿Qué está haciendo? Pero La torre, niño Que malos son, ¿no? ¡Me ha atafado alguien! ¡Dios! ¡Somos cuatro personas en bot! Soy muy bueno, ¿eh? ¡Lo que juego! ¡Qué malos son estos hijos de la gran puta, ¿eh? ¡Somos malos que puta, hombre! Estoy jugando yo mejor con una mano Esto es el LoL en su máximo esplendor, ¿eh? Estoy con una mano jugando mejor que esta gente 0-0-3, no tiene ni puto sentido Mira estos hijos de puta desgraciados La salida es en los estos del ratón A ver, ya estamos así, chicos Lo que hay ¿Por qué me recomiendan las grebas? Vamos a intentar poner un ward, chicos ¿Qué hijos de puta? ¡Mira el item que se ha hecho esta tía! ¿Pero qué? ¿De qué? ¿Qué es esto? ¡El Vansi, gente! ¿The fuck? Imagina tener la otra... Si tengo la otra mano, esto ya se ha acabado la partida, he ganado A ver... No hagas algo que me curo, tío De la puta puta, tío, ¿eh? Uno para uno Si tienes cojones Alguien me ayuda Soy Yubi Estoy en bot solo Joder Gente Que no puedo pinguear Necesito ayuda No puedo con una mano Pinguear aunque quiera ¿No? No se puede técnicamente Help Ni please Que no puedo decirles Que son unos hijos de puta Por señas loco Tengo que escribir Help loco Que alguien me ayude Por favor Necesito subirme en la cabeza De alguien ya estaría En cuanto tenga el Luden Ya es gratis Bueno No puedo ni jugar Loco ¿Creéis que esa partida se gana? 100% ¿Creéis que no me voy a morir En toda la partida Con Yumi Estando Cuidado Mira Be careful 29 mesecitos Con mi cosplayer Favorita Te comía todo Lo que te cuelga Princesa Por cierto ¿De qué es el ¿Cómo? ¿De desesperados? Pues me la agarras Con las manos Go dice Zira Goyo ¿Qué quieres que haga? Me tiraba ellos Ya Lolete Chicos Gooo Hay que tirarse My bad No controlo Mi propia fuerza No he podido farmear Loco Tenemos plaquitas Es gratis Esta partida De verdad Que Yumi Haga de carry Si, si Puseamos rápido Loquete No Me cago en tu puta madre La presión que meto Madre mía Con el gato Loco ¿Por qué juega con una mano? Porque es Go random Go desperatis Ya voy dando asco Se ha muerto Se ha muerto Que mala Esta tía Gente ¿Qué ha pasado? Me dice a mí Que yo hago cero daño Pero hijo de puta Que te ha rusado el Valsy De primer ítem Cabrón Es verdad Es verdad No le he tirado Ni geal Ni curar ¿Eh? ¿Puede sacar Uno de los prohibidos Y dedicarme Unas runas Y maestrias En la descripción? Es verdad No le he tirado Ninguna geal Pero Quita coño Doomy Why troll this Pero si soy el que mejor va de la partida Oye padre Porque has puesto un tweet Preguntando a que queremos que juegues Y luego nos vas a meter un 2-3 ¡Ayuda! ¡Ayuda por favor! Loco Worth it Loco Ya tengo ítem Y vamos a pillar de segundo No sé Algo que pegue más ¿No? 5 segundos de CD ¡Qué hago! Hostia Para Tener que tirar esto varias veces Es una mierda Tenemos el eco de Luden Es gratis esto Ya que vas a volver a competir en Pokémon Te dará suerte Frigiu and me I'm so strong Está aquí esta tía ¿Eh? Ah Por el barco ¡Qué malo es este cabrón! Se me ha ido de frenada ¡Corre, corre, corre! Lo tanqueas, lo tanqueas Lo tanqueas, tanqueas, tanqueas ¡Corre, corre! ¡No me maten! ¡Que me maten por tu culpa! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Soy un gato que no tiene botas! No puedo pinguear a nadie, loco Corta curas, bro ¿Me hago corta curas, gente? No, voy a ir más traijar aún ¿Qué debería hacerme de segundo item? ¡Ha muerto un enemigo! ¡Yumi con flash, gente! No queréis saber lo que ha pasado, en serio Corta curas Porque no sé con qué Voy con maestro ¡Eso ahora se gana, eh! ¡Por lo más sagrado! ¡Un maestro Y con Yumi, loco! Estoy por pillarme botas Para ir más rápido ¡Jeje! ¡Lo que pueda! ¡Que que! Vamos a esperar a que salga maestro Sale de aquí, anda No te toco ni con un puto palo más a ti Ya, ya sé que puedo hacer esto Vamos a esperar aquí, vino, vino Vamos aquí, chicos Y luego me compro una varita de esas Maestro Yumi, sal Ya se acaba la partida Vamos, venga ¡Vamos, por culo! ¿Dónde vas? ¿Se te ha salido el pan o qué? Creo que ahora puedo jugar con la polla directamente Dando cabezados al teclado ¡Ja, ja, ja! Estoy sin aquí para tontos Venga, va, niño Corre, que te veo lentito Vamos, corre Un poquito de velocidad Menos mal que ha salido este personaje Es el destino, realmente O sea Soy nivel 11, ¿eh? Me cae for me, Yumi Sí, te crees que soy aquí tú Tú este Grande padre El cosplay de mi En verdad sí, ¿eh? Un Mikael es gratis, ¿eh? Pero ¿cómo lo juego? ¡Corre, corre, corre! Ahí va Sigue, 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 sigue No pares, sigue, sigue No pares Tiro no sé Tiro no sé Es que no me voy a salir de aquí La W no funciona Ah, que estoy aquí Me vio el Mikael No lo vas a usar Puedo intentarlo Puedo intentarlo Con delay Te quiero, padre Las palmas es de primera hirviera selección Que humilladita Ayuda Porque mira lo que ha cambiado Estoy jugando con una mano Hostia Eh, chicos Me pillo esto Copernico ¿Crees que es mejor beberse un tanquera y fresquito o una de esperados pocha? Ya me dices Una lista de cervezas top San Miguel Estrella Adam Estrella Galicia Cruzcampo Mao Amster Vale, chicos Mikael Dice Ah, esto es de perdedores Un puto gorro, coño ¿Cuánto tengo de vision score? Tres Tres No voy mal Que no puedo poner un puto bar ¿Qué quieres que haga? Wait me, men Yo, yo, yo Yo, wait me, men Go, go, go Vamos, niño Pum Joder, esta partida es gratis, eh Corre Como el viento A por ese, tío Mira que predict Madre mía ¿Por qué me he caído? Ah, no Sí Soy bueno Eh, FF, please Necesito ir al Pokémon I need to go, men A las tres es el trailer del Pokémon nuevo ¿Lo vas a ver? Sí, bueno, miradlo Gano con una mano, eh Es que es increíble Y luego me pongo Tray Hally y no gano Es que ese LOL No tiene más O sea, Yuumi adekari con Flash, cabrón ¿Dónde estoy? Me bajo para ayudar en DPS Hombre El maestro y ese tiene que estar haciendo una paja Este sí que está con una mano Haciéndose una paja y jugando Diciendo Madre mía, la Yuumi Lo que me carrea, cabrón Te guardeo por aquí Por si te intentas liar No te preocupes Jamás he escuchado algo más truco Y tú me vas a declarar con Flash No, no, claro Yo tampoco Es que, a ver La cosa es que Ha salido Con la máquina Con la maravillosa máquina Esta random Con esto Ha salido a jugar con una mano ¿Vale? Y luego es el personaje que vosotros elijáis Y ha salido random Y ha salido Yuumi ¿Qué hago? Pues no me ha dado tiempo a hacer todo Rápido, chicos Corre, corre Mastro G Que no llegamos a tiempo Velocidad extrema Hot Wheels Velocidad a tope Es gratis esto La he dado, la he dado Me cago en la puta No quiero saber nada Geal Y otra Geal Lo que juego Ayuda Es chulo jugar este personaje A un alto nivel Es difícil, loco Me falta el gorro Métele el auto para el ciel Pero tú crees que yo puedo estar aquí Con macro Con micro Con como se llame Estoy con una mano Ataque básico Bastante que me Tengo que darle 400 click A la Geal Para que salga ¿Te das cuenta? Que tocas 20 veces Con el puto ratón ¡Claro! Un momento Vamos a cambiar la estrategia Juego con una mano Pero con el teclado Claro Y así a todo lo que le des Sale instantáneo Eso sí ¿A dónde va a apuntar, eh? Claro Después de 30 minutos de partida ¿No? ¿Y cómo apuntas? Pues dejo el ratón El ratón lo dejo así Cámara en auto, ¿no? También tengo canecrofilia Pero eso ya ¡Wide me, men! ¡Wide me! ¡Eh! ¿Me estás esperando? ¡Wide me! ¡Wide me, loco! Joder ¡Joe! ¿Me quieres esperar? Claro, loco No llego Cámara automática Cámara automática Chicos Ya estaría A ver Si yo Mira Si le doy a la Q Es que es worth it, eh Hacer esto, eh Puedo intentarlo, eh A ver Si yo hago eso, por ejemplo Y luego lo controlo Puedo hacer las dos cosas, eh Con una mano Podemos intentarlo Me voy a poner nervioso, yo creo Be careful, men Sí, sí Métete Joder, lo que pego Ha tirado flash Nadie parió Que se me muere la gente Si no tiene ulti este tío No somos nadie, eh Be careful, men Ayuda, me Joder ¿Qué ha pasado? No entiendo por qué Yumi no me Porque 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 Tú Suc So So Hard Men Ya That's Why Claro Claro, coño Das puto asco, coño Voy con Yo tengo ya 13 kills Obviamente 4 feet A ver Si le digo al tío Mira No estoy encima tuya Básicamente Porque estoy jugando Con una mano Es fácil Esta partida es gratis, eh Me falta poco Para el gorrete Pum Autopilot Autopilot Estás queriendo con las dos manos No, no Es que si me la estoy escribiendo Con una, eh No, coña, eh Si me la estoy escribiendo mal Velocidad extrema Esto déjame la minga Hace falta Coño Dámelo El blue Me la llevo yo Que tengo que spamear Rápido Hostia, lo que pega Obviamente Que Jumi está broken Se la van a nerfear ¿Cuánto escala esto? Con 40, eh La hostia tocha Varón, gente Tira eso y vamos con todo Si gano esta partida Loquete No te metas Eh, las 5 acciones, ¿no? Que hay que hacerlas ¿O cómo? Ganamos Nada de eso, loco Creo que juego, eh Buenas Sergio de Misty Soy Miguel de Cervantes Que nunca te digan Que con una sola mano No se puede cargar Besos del manco de Lepanto Al manco de la grieta Obviamente Como Sal de aquí, niño ¿Cuánto AP tiene este? No va mal Nada, pero yo me voy con Mastori No me jodete Tengo el gorro, eh El Pokémon es a la y media, chicos Voy a decirle que voy para allá Que te lean de Cabo a Rabo También suena muy bien Oh my way Son las 3, esa y media Si son las 3, será y media, creo A las 3 y media, creo Debería cambiar a Mercury este tío, no lo sé Tengo más AP que este tío, ¿no? Casi ¿Y eso qué? ¿Por qué es nivel 17? Niño, niño ¡Niño! Me pongo en ti, pero lo veo que iré aquí All together, please Be careful, man No veo, no veo Lo que está pasando Oh, les ha hecho para atrás, eh Vamos a hacer magia este tío, eh Te quiero, padre Ugu No No puedes conmigo He matado a alguien No sé ni cómo Voy a andar pillando a Mikael Para este tío Nah, que le doy por culo, ¿no? Mira, me pillo esto Esto es Goz, eh No veo, loco Se muere Niño, 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 niño Muerte Y destrucción Hostia, alma de montaña Alma de montaña pocha, eh Joder, esta partida va a durar una hora Yo voy súper hinchado, eh Te lo aseguro Pokémon es ahora, chicos Dos ítems súper hinchados, hombre Para ser Yuumi voy bien We win TF, obviamente Me tendría que poner encima de este tío Mira cuestión Sabe que había alguien Nivel 16 Estoy en mi pick ¿Qué hacéis ahí atrás? ¿Dónde vais? Tienes que se lo marque, ¿no? Son tres, eh No, no, no Back ¿Por qué? ¿Qué hace aquí, Master Yi? Master Yi ¿Qué cojones se acaba de hacer? En serio, por favor Back Rápido Que llegamos tarde, loco El de montaña se nos jode, eh ¿Qué está haciendo este tío? Está full build, ¿no? El maestro Yi ¿Qué hace, loco? Lo hemos perdido Es que, ¿qué está haciendo este tío? Lo mata, eh La matamos O sea, no sé qué hacen bot Es que no sé qué coño hacen bot Pero yo estoy a FKG, obviamente Hemos perdido Se ha muerto todo el mundo Aquí nos marcamos Nivel 18, Master Yi Con mi poder Go, eh Yi lo estaba haciendo bien Sí, en bot, gente ¡Ni-Giii! Me he ido con el más tonto Ya, es que no sé qué hacía en bot Hemos perdido por eso, eh Yi, Yi, chicos Lo he intentado con una mano No podía ser Bueno, gente Vamos a hacer el sorteito también ¿Vale? Vamos a quitar esto Vamos a hacer el sorteito Del pack De Sprites ¿Vale? De 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 Los tres sabores De lima De mojito Y original Ponedme Ponedme A ver Vamos a ver Lo tenemos por aquí A ver ¿Qué os parece? ¿Qué crees que es de esperados, no? Una marca que mola Una cerveza más No lo sé, Rick ¿Os parece, chicos? Cervecitas Mientras preparo esto ¿Por qué quieres que te toque el premio? A ver Voy a poner esto Recordad que tenéis que ser de España, chicos Giveaway Lo pongo por aquí Y Grande machote Rebar que tenéis que ser de España Y más 18 ¿Vale? Vamos a ver Leo Pongo esto por aquí, chicos Poned Desperados, gente En el chat ¿Vale? Os mandaré un privado Y me tendréis que dar datos Un minutito del vídeo de Pokémon Ahora lo vemos, gente Don't worry No os preocupéis Rico alcohol Toma mi pray Dame mi cervecita Solo hay un ganador ¿Quién se lo llevará? Le doy, chicos Tres ¿Me faltan dos días para qué? No, 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 no Tres Dos Uno ¡Pum! Signo de exclamación de ser a dos Le ha tocado un mono Reroll, ¿no? Le ha tocado Mikey ¿Dónde? Es menor Reroll No, voy a decirle A ver Sí, hombre A ver ¿De dónde eres Y edad? Puede que haya firmado por mí ¿Eh? No lo descartamos Mikey, ¿cuánto tienes? Barcelona, 25 años Será mentiroso este tío Bueno, pues felicidades Machote Estaría por aquí ¡Hasta aquí! La promo con Desperados Me ha gustado mucho La verdad Creo que es bastante Ingenioso Lo del random y tal Me ha molado Me cago en la puta madre Que parió a la Yumi Con una mano Con un brazo Pero ha estado bien Y vamos a ver ahora Un poquito también Todo de Pokémitos ¿No, gente? Tenemos por aquí esto Una cosa, ¿eh? De aquí podría salir Series Desperados Yo lo dejo en el aire Con el randomizador ese De la A a la Z No, pero cuidado, ¿eh? Con cositas random Vale Vamos con esto, chicos ¡Hostias! Ah, qué susto Pokémon Vale Dale un momento Voy a quitar esto de aquí, chicos Un momentito Para que entren mis gatillos Si quieren estar aquí conmigo Obviamente Eh, el Valentín está guapo, ¿eh? Aquí cae un cane, creo Vale Voy a quitar this Un momento De aquí